Su mirada me hipnotiza, mujer Esos labios me hechizan, mi amor Cada vez que camina, corazón Voy corriendo tras de usted Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Me siento bonito, gracias a usted Me siento bonito, mi corazón Yo la pienso siempre a toda hora Solo veo la foto, me enamora Siempre me imagino viajar en su piel, mi amor Lo que me entiendo, enamorado De una mujer que quiero a mi lado Usted me llena el corazón Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Me siento bonito, gracias a usted Me siento bonito, mi corazón Mujer, siempre que la veo sonreír Siento que ilumina mi existir Regáleme el corazón Mi amor y yo, vivo enamorado de usted Algo que ha pasado sin saber Me siento bonito, mi amor Su mirada me notiza Mujer, esos labios me hechizan Mi amor Cada vez que camina Corazón, voy corriendo tras de usted Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Cuando yo la conocí, yo de usted me enamoré Usted llena mi ilusión, ilumina el corazón Me siento bonito, gracias a usted Me siento bonito, mi corazón Día Chiquita Chiquita Usted me tiene enamorado No, 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 no Gracias por ver el video.